Ayer se celebró un partido de fútbol en el Bernabéu con 60.000 personas, donde incluso estaba presente la ministra de Sanidad. Y esta semana van a seguir, por ejemplo, los conciertos en el Wicin Center, conciertos con 15.000 personas. La presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCIs como la última semana. Y, de hecho, la positividad de nuestros test está en torno a un 5% frente al 10% de la media nacional. Por todo lo que quiero decir es que la situación en la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad. Y, por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y, por esto, no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas ni comidas, celebraciones, que nuevamente están generando caos, pero, sobre todo, están señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración. La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad, con todo el respeto para ella, no me traten de meter una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular. Yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe, y no solo de afiliados del Partido Popular, sino de ciudadanos en general. Por tanto, yo no creo, desde luego, que las cenas de Navidad sean el este, como dicen, si en su caso lo dicen, lo que determina que pueda recibir muestras de cariño, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de Navidad. Después de estas cancelaciones, cada vez tengo más claro que hace falta una dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, porque de esta manera no vamos a incurrir en contradicciones. La política sanitaria de la Comunidad de Madrid jamás ha ido en favor de los cierres ni de las cancelaciones. Se han llegado incluso a prohibir eventos con micros al aire libre, y quiero insistir en que no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones. La vida puede seguir con total normalidad en la Comunidad de Madrid si seguimos trabajando como en los últimos dos años. Lo único que estoy diciendo es que, al margen que se comparta o no la decisión, parece que es una decisión razonable. En el momento en que se está produciendo un incremento de contagios, en el momento en que tuvimos conocimiento de que solo en una cena en Málaga se habían infectado 68 sanitarios, y en el que además todas las empresas están cancelando precisamente sus cenas de Navidad, siguiendo ese criterio de prudencia. Por lo tanto, lo único que digo es si podrá compartir o no la decisión, pero parece razonable que en este momento todavía sigamos extremando las precauciones, y lo que no puedo entrar ya son en valoraciones subjetivas. ¡Gracias! ¡Gracias!